Érase una vez, en un pequeño y acogedor bosque, vivía un simpático tejón llamado Benny y un astuto zorro llamado Freddy. Benny y Freddy eran grandes amigos y les encantaba pasar el día explorando el bosque y jugando. Una tarde soleada, mientras realizaban sus aventuras diarias, se encontraron con un grupo de animales del bosque que parecían muy preocupados. Benny y Freddy se acercaron rápidamente para ver qué pasaba. Los animales explicaron que se avecinaba una gran tormenta y que sus casas no eran lo suficientemente fuertes para resistir los vientos y las lluvias. Estaban muy asustados y no sabían qué hacer. Benny y Freddy sabían que tenían que ayudar a sus amigos. Juntaron sus cabezas y se les ocurrió un plan. Benny usó sus fuertes habilidades de excavación para crear sólidas madrigueras para que los animales se refugiaran, mientras que Freddy usó su rápido ingenio para reunir materiales para reforzar sus hogares. A medida que se acercaba la tormenta, los animales se refugiaron rápidamente en las madrigueras que había hecho Benny, y las casas que Freddy había reforzado pudieron resistir los fuertes vientos y la lluvia. A lo largo de la noche, Benny y Freddy vigilaron a sus amigos, asegurándose de que estuvieran seguros y cómodos. Cantaron canciones, contaron historias y mantuvieron el ánimo de los animales hasta que pasó la tormenta. A la mañana siguiente, el sol brillaba intensamente en el cielo y los animales salieron de sus madrigueras y hogares sanos y salvos. Todos vitorearon y agradecieron a Benny y Freddy por su valentía y amabilidad. A partir de ese día, los animales del bosque supieron que siempre podían contar con Benny y Freddy para ayudarlos cuando lo necesitaran. Benny y Freddy estaban muy felices de saber que habían marcado una diferencia en la vida de sus amigos. Y cuando los animales se quedaron dormidos esa noche, supieron que tenían a los mejores amigos en Benny y Freddy, quienes siempre estarían allí para ayudarlos y mantenerlos a salvo. El fin.